Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien. Es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí. Gracias. Queremos escucharte cantar. ¿Dónde estás? Bueno, nací en los Estados Unidos. Vivo en Ventanilla. ¿Y cómo te va con el español? ¿Entiendes perfecto? Sí, sí, entiendo perfecto. Muy bien. ¿ it was dark when I was over? ¿ e until you kissed my lips? ¿ until you saved me? I let it fall my heart and as it fell you rose to claim it it was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me my hands Yo, disculpa, pero yo no siento a Adele. Yo tampoco. No es la voz de Adele. ¿Podemos ir al coro? ¿Podemos escuchar el coro de la canción? Ok, gracias. Ahora yo también lo tengo claro. No es la voz de Adele. Muchas gracias, pero no. Gracias. Esta familia, sí, tiene en las venas la parte artística. Son hermanas, Juliana y Adele. Adele, ¿cómo te fue en el escenario? ¿Un poco nerviosa? ¿Los nervios te vencieron? Sí, sí, me mataron, pero bueno, estoy aquí, me estoy afiliando y sé que ella va a llegar. Para el casting de Yo Soy llega un antiguo conocido del jurado por su segunda oportunidad. Vamos a verlo. Hola, chavitos. ¿Cómo están, queridos amiguitos? Sí, he venido de México porque Kiko y la chilindrina me han dicho que venga aquí a Frecuencia Latina, sí. Porque aquí van a dar, dice, por cantar unos centavitos para mejorar el nicho de Don Ramón. Porque, ¿sabe qué cosa? Ya se acerca el Día del Padre, pues. Entonces yo voy a cantar... ¡Qué bonita vecindad! Señora, una preguntita. Sí, dígase, señorita. Su carita me parece familiar. ¿Usted no vino a la primera temporada, al casting de la primera temporada? Sí, fíjese. Cuando yo estoy haciendo un pequeño show y estoy concentrado, no me distraiga, por favor. Porque este es un casting, pues, señorita. Por favor, no me distraiga. Cuando ya termine, usted ya me dice, ya, está bien. Entonces vamos. Pero salivate, chavo, espérate un poquito también, que todos te tenemos que escuchar, chavo. Tranquilo, chavo. Debes escucharme ya, Fernández. A mí sí me gustaría saber antes, porque creo que usted salió a decir que nosotros no sabíamos nada. Y estaba molesto, usted. En realidad, no, no, no. Él salió a decir que yo no sabía nada, porque él sí era Pavarotti y además hacía todas las voces de We Are The World. Ah, sí es usted. Y que yo no estaba calificado para hacer esto. Sí eres, sí eres. Es que se me chispoteó. Es que no me tienen paciencia. Pues acá te vamos a tener paciencia. Fue sin querer queriendo. Acá te vamos a tener paciencia, chavo. Empieza, empieza con tu imitación. ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del chavo. No valdrá ningún centavo. Pero es linda de verdad. Listo. Mi nombre es el chavo. Sí, listo, Fernando. Listo, ya te escuchamos. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Acá estamos evaluando cantantes, imitadores de cantantes. Pero el chavo también es cantante. Tiene como seis discos grabados. Pero no lo has imitado al chavo. O sea que no es el chavo. No es el chavo, es el ratón Ignacio. ¿Cómo ratón Ignacio? Cuando yo he venido, todos se han quedado sorprendidos. Bueno, pero si ustedes dicen que no, ¿qué le vamos a hacer? Paciencia y buen humor, ¿verdad? Eso por supuesto, chavito. Vente para la próxima, chavito. ¿Sabes qué? Les voy a decir que también el chavito también imita a Plácido Domingo. Plácido Domingo. Bueno, vamos, a ver, di. Yo soy Plácido Domingo. Yo soy Plácido Domingo. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantor se vuelve a quitar cuando es para ti. Mi cantor hecho de fantasía. Mi cantor, flor de melancolía. Es que, ¿sabes, señorita? Yo estaba enseñando bastante con la voz del chavo. Entonces, parece mentira. Quédate sin voz para Plácido. No, es que... Quédate sin voz para Plácido. Aplácido a mis amigos. ¿Sí o no? Siquiera hay potencia de voz. No, pero hay potencia al inicio, pero después te viniste al chavo. Sí, bueno, entonces... A mí me da miedo opinar, porque la última vez que opiné, el señor salió y habló pestes de mí. Sí, ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. No quiero decir, no quiero quedar callado. El único que no habló mal fue de Fernando, así que Fernando, por favor, sí. Yo te digo ahí nomás, mi querido Chavito, porque hay gente esperando afuera también, que hay una vecindad inmensa. Está bien, pero al menos, en verdad, esa es una promoción para mí. Sí, porque yo me presento a todos los lugares del interior del país, como el Chavo, imitando a Kiko también. Sí, como el payaso. Pero ¿cómo se llamas tú el payasito? ¿Cuál es tu nombre? El show del tío Hugo César. Muy bien, Hugo César. Y presenta con el Chavo y Kiko, y también Ventriloquía con Chucky y Trevilín, el muñeco Don Sabino Marioneta. Sí, nos vemos, niñito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, con todo barril ha venido el Chavo ahí. A mí me daría un poquito de miedo contratar este show infantil. Yo soy Marisol. Ya me han dicho por ahí que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos, tú te ibas vacilando ¿Con quién menos te imaginas? Anda a verlo a tu marido, con toditas abarrido Y le dicen la escobita, ay, ¿qué le voy a hacer? A ese hombre que se creó un galán del mundo Si estabas con mi vecina, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sobrina Y hasta creo que con la Beto Ok, Winnie. Gracias, Mari Carmen. Winnie. Marisol se caracteriza por la fuerza que tiene para cantar y no he sentido esa fuerza. Para mí no eres Marisol. Y yo le dije que si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas Nos fuimos a un hotel a conocernos bien No supe nunca hablar portugués Pero qué bien que me comuniqué De ella enamorado quedé Qué linda morena Qué dulce es su manera de calmar las penas Nos fuimos a pasear Era muy tarde ya Ok, muchas gracias Sí, sí, estás ahí en el... En el peso de la voz de Pedro Suárez, ¿ah? Sí, yo estoy... Muchas gracias Estoy seguro de que vas a hacerlo mucho mejor Yo sí creo que le vas a pasar Para mí has cantado correcto Pero te veo lejos de Pedro Ok, entonces es un sí y un no Y me toca a mí, gracias compañeros Decidir el destino de nuestro amigo Eric Que ha venido desde el Callao Que tiene algunos de los adornos de la voz Algunas de las cositas de Pedro Suárez Vertis Hasta un quiebre por ahí Le ha sacado articular Sin embargo, creo que estamos buscando el paquete completo Y me parece que le falta a la voz Y también le falta al cuerpo, a la actitud Yo creo que no No pasas a la siguiente etapa Gracias de todas maneras Muchas gracias Ok, Dana Creo que no voy a pasar a Miley Me voy a quedar ahí nomás Me parece que no está el canto No está al nivel de la competencia Disculpa Y ahora ven Ay, a dos Gracias Ay, Dios Qué lindo, de verdad Hemos hecho esto con sus propias manitos Vas a ver el video Señores, por favor Sírvanse Gracias ¿Señor Azucar? No Yo el café lo tomo No, nada es dulce en mi vida No, nada Tampoco Nada Muchas gracias, Adolfi Es fácil Todo porque te están grabando Sí Oye, eso lo hago siempre, ¿ah? Para todo el mundo Sí Permiso Yo soy Gloria Estefan Como duele el día de la vida Como duele el día nublado Como el tiempo es tan pesado Sí, porque solo pienso en ti Qué bien grita el silencio Qué bien duelen los recuerdos Sí, porque a diario estoy sin ti Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo ha muerto Cómo fue que tú dejaste Paremos aquí, por favor No me parece la voz de Gloria Estefan Y también me parece que hay problemas de afinación grave Sobre todo en el coro Así que mi voto es que no Yo he escuchado su voz bonita, señora Tiene una voz bonita Una voz dulce Pero realmente no es la voz de Gloria Estefan Muchas gracias, Gladys Muchas gracias Hola, qué tal, cómo estás Buenas tardes Hola, qué tal, Fernando Qué bonita que has venido Me encanta el look con el que te estás presentando Gracias ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn Romero Jocelyn ¿Cuántos hermanos son en casa, Jocelyn? Somos cuatro mujeres ¿Cuatro mujeres? Hubiese traído al grupo Pandora aquí Para que canten todas las cuatro Las Pandoras son tres No, pero una representa Así que... Y ahora, ¿quién vas a representar tú? Yo soy Amy Lee Evanescence Así es Que formó la banda con Ben Moody, ¿no? Ben Moody Ah, tú sabes que han venido cuatro cantantes hasta este momento Tratando de hacer de Amy Lee Sí Y a mí hay algo que me pasa Y es que a veces siento que escogen estos como íconos de voz muy grande O muy intensa O con una fuerza interpretativa muy grande Y lo que veo es una cosa muy chiquita en el escenario Que no está al nivel Entonces, lo que te pido es que no te molestes y te lo decimos Porque realmente tu ídola Es una tremenda cantante Sí, en realidad sí Ok Bueno, dinos con mucha fuerza Yo soy Amy Lee Y mándate Yo soy Amy Lee Y ya estáis so no without a soul my spirit's living somewhere cool until you find it there and lead it back home wake me up inside wake me up A ver, vamos a parar ahí. Te confieso que en el momento que empezaste, me estaba convenciendo. Sentía ahí la voz finita, el matiz. Estaba bien. Y el momento en que has llegado al coro, se me desarmó. Porque esa buena colocación de voz se convirtió en grito. Y creo que es ahí donde falta trabajar. Me da pena, pero es que es muy grande, Lida. Yo voy a decir que no. ¿Tú crees que con la otra podrías convencer al señor Ricardo? Sí. ¿Estás segura? Sí. Entonces yo sí quisiera que cantes otro. Convéncelo. Por favor, por favor, me forgive. But I won't be home again. Maybe someday you'll look up. Very conscious, you'll say to know. Is it something missing? You won't cry for my help since I know. You forgot me long ago. Am I dead unimportant? Am I so insignificant? Is it something missing? Is it something missing? Is it something missing? Creo que tienes que revisar la pronunciación del inglés. Pero te voy a dar el pase a la siguiente ronda. Si lo convenciste, tiene el higote también. Gracias, gracias. Gracias, Emily. ¡Felicidades! ¿Cómo estás? ¿Sí es nerviosa? Sí, un poco, pero bueno, ya feliz porque pasé a la siguiente ronda. ¿Qué sería lo que te parecía ser artista? Bueno, mis familiares. Familiares y algunos amigos. ¿Y de vez en cuando te impotas? En realidad, de vez en cuando. No lo hago profesionalmente o en presentaciones como imitación a Emily, pero lo hago al momento de, no sé, en mi casa, escuchar un poco de música, Van Essence, es lo máximo para mí. ¿Cómo puedes ver a mis ojos, como abiertas las puertas, llevarte a ti hacia mi corazón, donde me he convertido tan lleno? Yo soy Emily. Dios mío, felizmente que en este caso, los nervios no le jugaron una mala pasada. Muchos ya se fueron a casa, otros continúan en carrera. Veamos qué pasa más adelante en el casting de la segunda temporada de Yo Soy. En esta noche hemos visto de todo. Muy buenos cantantes, grandes talentos y otros que no son tan grandes. Sin embargo, mañana continuamos en la búsqueda del mejor imitador del Perú. ¡Hasta mañana! ¡Chau! Me siento un poco agitado, ha venido corriendo. Sí, es que un rato tenía que ir al baño. Discúlveme. No, pero una persona como millonario como tú no tiene necesidad. Ojalá estuviera equivocada, y ese es mi dolor, por eso un dedé. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Cuéntame, ¿a qué te dedicas ahora? Soy secretaria. ¿En dónde? En una municipalidad. ¿Y el alcalde sabe tu pasado como estrella del metal peruano? Ya lo sabe. El hombre está acercándose, se le encuentro con una frontera. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Mi nombre es Diego. Hola, Diego. ¿De dónde vienes, Diego? Yo vengo de Arequipa. ¿De Arequipa? ¿De qué cuadra? Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. No, no, o sea que... Y buscaba la dirección y... Bueno, me llamé también. ¡Se estampó! ¡Se estampó! Bienvenido a Yo Soy. A ver, a ver, perdóname. Creo que se está confirmando una de mis peores pesadillas. ¿Por qué pesadillas? ¿Qué pasó? Discúlpame, ¿a quién imitas tú? A Gonzalo, el oguachi, turro. Ok, basta. Pero lo dejo. Esta noche, locumpero, levante los brazos. Ay, Dios mío, espérenme un momentito. Me acabo de olvidar el comiencito de la letra. Los guachitorros, ¿saben? Los guachitorros. ¡Llaman a los guachitorros! ¡Llaman a los guachitorros!